Cogí mi vuelo en Barcelona Donosti el lunes por la tarde. Tenía una cena pero el martes es día de cierre en muchos sitios y quería aprovechar para visitar alguno. La lista de sitios recomendados era interminable y ha resultado muy difícil hacer la selección. Me parece imposible comparar una gilda con una carrillera, así que pienso en este ranking como sitios a los que vale la pena acercarse. Empecé el recorrido por Hidalgo 56. Tienen una gran variedad de pinchos fríos y calientes. Pregunté por el más solicitado y me pusieron un volcán. Es una buena dosis de una excelente morcilla de Burgos con un punto picante, sofrita, desgrasada y mezclada con pasas. Como veis hacen una montañita y la coronan con una yema de huevo, así que cuando la rompes parece la lava a salida de un volcán. Con el zurito, ya sabéis, el corto de caña fueron 480. Después me acerqué a la cervecería Echeverría, esta sí en la parte vieja de la ciudad. Vale la pena por su originalidad. Tienen una amplia oferta de cervezas. El propietario es un tipo simpático y todos sus clientes son elegantes, como dice él. El pinche Echeverría es un mini bocadillo con bonito, un anchoa y pimiento rojo asado. Una excelente combinación a muy buen precio. 3,30 con el zurito. El último de la noche fue la cepa, un local grande con bastantes mesas también en la parte vieja. Uno de los pinchos que más les piden es la gavilla. Está hecho con un trocito de jamón de jabugo, otro de york y queso. Se envuelve con bechamel y se reboza con pan rallado y pan japonés, que son como pequeñas escamas de pan que hace que quede bien crujiente. Con el zurito fueron 3,70. Al día siguiente, después de un breve paseo por la concha, me adentré de nuevo en el viejo. En el bar Sport madruga mucho y tienen una gran variedad de pinchos fríos y calientes desde muy temprano. Así que desayuné el pincho de foie con un zurito hecho a la plancha sobre una rebanada de pan y con unas escamas de sal por encima. ¡Una maravilla! Pagué 4,30 con el corto de cerveza. ¡Una maravilla! Una lástima, pero el chepecha estaba cerrado. Me habían hablado muy bien de sus anchoas, otra vez será. Seguí el recorrido en Gambara. Con un simple vistazo se percibe la calidad de la materia prima. También tienen una gran variedad de pinchos y algunos muy originales. Me recomendaron un espárrago blanco rebozado, algo que no había probado nunca. El resultado es muy curioso. Allí pagué 3,40. Un saludo. Deja. Un saludo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, lipid! ¡Adiós! 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 El mejor sitio para descansar de los pinchos tradicionales es a fuego negro. Allí todo es peculiar. La decoración, el local, la cocina... Pregunté por el pincho más solicitado y me pusieron una hamburguesa de Kobe con pan de ketchup, mayonesa de salmorejo, lechuga y aritos de cebolla acompañada de chips de plátano macho. Casi nada, con el Zurito 520. En el Martínez también se encuentra una gran variedad. Hay tanto que es difícil elegir. Creo que haría falta una vida para valorar todos los bares de Donosti teniendo en cuenta la gran variedad de oferta que hay en todos. Allí me pedí un pincho que consistía en un par de boquerones rebozados y fritos con pimiento rojo asado y mayonesa. Todo sobre una rebanada de pan. Riquísimo. Con el Zurito 380. Me había recomendado mucho la cuchara de Santelmo, pero los martes cierra, así que me he quedado con ganas de probar su oreja. Según parece, el equipo de Bordaberri estuvo en su día en la cuchara. De allí me gustó que se guise. De hecho lo anuncian en la entrada. No hay pinchos fríos, así que la barra está limpia, pero hay mucho donde escoger. Allí me recomendaron la carrillera de ternera al vino tinto, servida en su salsa y con puré de patatas. La carne se deshacía con tocarla. Fueron 4 euros con el Zurito. La bodega Donostierra es un clásico, pero el local está reformado con muy buen gusto. Aunque ha cambiado de propietarios, se fundó en 1928. Y se mantienen fieles a las conservas y los encurtidos que caracterizaban su cocina. Una de mis debilidades son las gildas. Ya sabéis, el pincho de anchoa, guindilla y aceituna verde. Y allí la preparan con 4 piparras pequeñitas. Un solo bocado excepcional. Con el Zurito pagué 2,70. Y finalmente me acerqué a otro histórico de la ciudad. El Bar Antonio. Está apartado del casco viejo, pero vale la pena. Tiene mesas en la terraza, una barra interior y un comedor pequeño en el sótano. Yo me quedé en la barra y pregunté por lo que más les piden. Y no tenía ninguna duda. La anchoa del Cantábrico, enorme, sobre una rebanada de pan y acompañada de pimiento verde asado y guindilla. Muy rica. Con el Zurito, 3,50 euros. Y aquí tenéis el ranking. La semana que viene, el mejor serranito de Sevilla. Espero sugerencias. ¡Gracias!